...denunciado por abusar de su hijo. Lo habría ultrajado entre los 5 y los 12 años. Su propio hijo fue quien hizo la denuncia. Si no me equivoco en este momento tiene 21 años, su hijo es adulto mayor, llevó adelante la denuncia por el abuso sexual con acceso carnal que llevó adelante su padre. Que en realidad es un juez, es un juez que estaba en actividad. Y claro, esto estremeció, por un lado, obviamente, a toda la familia, pero también estremeció a la propia justicia. En este momento se encuentra de licencia. Fue su propio hijo quien... Su juez de cama, te digo, para la importancia... Ah, está suspendido. Fede que se había pedido licencia. Confirmaron, arrancó con una licencia, confirmaron su suspensión. Bien, bien, bien por ese dato. Es un juez de Marcelo Baridón de Paraná. Marcelo de Paraná, es en la Cámara de la Contenciosa Administrativa de Paraná. Es una, quiero decir, es un juez importante, ni siquiera es un juez de primera instancia, es de la Cámara, es un camarista. Digo, ¿cuánto tiempo pasó esto y el hijo pidió ayuda en algún momento? Digo, pues venimos del otro caso también donde el nene pedía ayuda y nadie le daba bolillas. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, el hijo da a conocer esto, esta denuncia, primero por las redes sociales. Primero hace la denuncia. El hijo de San Agustín tiene 32 años hoy. Según lo que él dijo en sus redes sociales, donde expresó, donde dio a conocer este abuso por parte de su padre, en que en ningún momento lo nombra, pero sí menciona que es su progenitor, fue entre los 5 y los 12 años. Es que no es un padre. Una persona que lleva adelante esto, yo creo que ni siquiera me atrevería a mencionar nunca más en mi vida esa palabra. No es un padre. Entiendo que se está investigando, me imagino que lo primero o el punto más importante es la pericia psicológica psiquiátrica. Yo recordaba equivocadamente que tenía 21 años. Vos me decís que tiene 32 años, por lo tanto pasaron 20 años desde el último abuso, más menos, que habría llevado adelante este sujeto contra su propio hijo. Este hombre dice, estoy concluyendo un proceso de 5 años de terapia. Vos sabés que esto es muy importante, ¿sabés por qué, Manuel? Porque siempre hablamos de que las víctimas de este tipo de delitos aberrantes denuncian cuando pueden. Porque vos fijate que esto fue entre los 5 y los 12 años y tiene 32. Recién a los 32 años pudo madurar, pudo tramitarlo en su terapia, pudo acomodarlo de alguna manera ese dolor, porque es un trauma que te queda de por vida y te va a acompañar siempre. Por eso esta importancia de evitar que prescriban este tipo de delitos. Y la valentía, perdón, y la valentía también de este joven. Un hombre ya de 32 años que va contra, por un lado, su propio padre, pero lo difícil de esta situación, por un lado, su propio padre, su propia familia, lo que en algunas oportunidades... Y volver a remover cosas del pasado que ya las venía trabajando en terapia. Sí, pero ¿sabés qué? Es muy difícil, Leo, porque muchas oportunidades. Tu propia familia no te cree. Tu propia familia te aísla, que también termina siendo extremadamente violenta. Imaginate, tras haber vivido una situación tan traumática... Voy a hacer una denuncia contra... ¿Contra quién? Mi padre, digo, una persona es un juez, con el poder que puede... Esa es la otra parte. Por eso hablaba de valentía, Ema, que el tipo al que vos estás denunciando, el tipo, mirá lo que me salió, que el hombre, también me suena, el progenitor al que estás denunciando, es un juez camarista. Por lo tanto, quizás en estas amistades... Y lo tiene que investigar un colega. Claro, claro. Lo importante es que hayan actuado bien, porque vos decías, se pidió licencia, quizás entendiendo que iba a ser mejor transitar la investigación de esa manera, y que ahora, ¿qué es lo que terminó pasando, confirmaste? Está suspendido. Está suspendido. Está confirmado. Muy bien. Tiene que estar preso, en realidad, no suspendido. Enseguida volvemos con este tema y otros más. Una breve pausa. Dale, un minutito.